... ...pues un acto muy tradicional, muy importante para Maella... ...ya tú lo has podido comprobar... ...es un acto donde la glorita se llena de todos los maellanos... ...y es un acto que la gente cada día lo aprecia más... ...entonces participa más... ...y has visto que pues que hay... ...entre reinas y damas pues hay doce... ...y claro pues acude todo el pueblo... ...entonces es un acto tan bonito que... ...que cada año lo potenciamos un poco más". ¡Gracias! ¿Qué tienen las fiestas de Maella? Me imagino que una programación pues para todos los públicos... ...mayores, pequeños, un poco de todo. Sí, sí, para pequeños, para mayores y para todos. Cuéntame, ¿algún acto que destacarías? Pues mujer, aquí es la corrida de toros... ...y el baile y todo en sí. Un acto que cada día viene más gente... ...aparte de todos los familiares ya de por sí de las... ...entre reinas entrantes y salientes... ...viene mucha gente del pueblo a verlo. Sí, sí, es un acto que acumula mucha gente... ...entre familiar y amigos se pone mucha gente en este acto... ...pues que vengan, que se lo pasaran bien y se divertirán mucho. Amigos y amigas, buenas noches a todos los vecinos de Maella... ...y a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Antes de proceder a la imposición de la banda a las maellanas... ...nos gustaría invitarles a que disfrutéis de todos los actos... ...que se han programado para estas fiestas... ...con la seguridad de que juntos haremos unas magníficas fiestas de honor... ...a nuestros patrones. Mi vida transcurre aquí en Maella con mucha alegría y ilusión... ...lo que quiero compartir con vosotros... ...y más aún en estas inolvidables fiestas mayores 2018. Contentísime de ser maellana de honor. Ya fa años que miro las maellanas de honor... ...pero este año no las veré, seré una de ellas. Estoy muy contenta de ser maellana de honor infantil... ...y representar chiquillos de esta vida... ...disfrutamos muy de estas fiestas que se encaminarán. Hoy es un día para recordar... ...Mailana de honor me van a proclamar... ...con mis amigas a cantar y a bailar... ...por qué bien me lo voy a pasar. Hoy estamos aquí para dar comienzo a las fiestas de agosto. Me gustaría que me acompañara Isam y a las demás... ...en todos los actos y a los que ya no están entre nosotros... ...les mando un beso... ...y chalagua antes de tener las fiestas. Tengo mucha ilusión de formar parte de las fiestas de mi pueblo... ...Maila... ...y disfrutar a tope junto con todos vosotros... ...de las pequeñas grandes cosas... ...de nuestro pueblo maellano. Y seguimos con la presentación de nuestras maellanas de honor. Pues la verdad es que es un orgullo... ...y bueno llevábamos mucho tiempo esperando este momento... ...porque bueno yo fui también dama infantil... ...hace nueve años y volver a repetir la misma experiencia... ...pues es algo muy bonito. Pues para mí muchísima ilusión... ...porque es representar a tu pueblo en unos días muy bonitos... ...estaremos cansadas, saliremos de fiesta... ...pero supongo un orgullo... ...pues eres parte del pueblo... ...y es mucha la satisfacción. Como hay actos para todos los públicos... ...pues los niños pueden acudir a las carreras... ...o a las cucañas... ...y para los más jóvenes hay discomóviles, orquestas. Pues yo creo que es un momento muy especial... ...porque es algo que solo podemos vivir nosotras... ...no, la gente del pueblo... ...lo tiene como algo muy especial... ...y solo puede ser dos veces en la vida... ...de pequeña y de mayor. Pues es un orgullo poder representar a los jóvenes... ...del pueblo... ...y acudir a todos los actos... ...es algo diferente. Destacaría el chupinazo que ha sido hoy... ...el... ...las vaquillas que son mañana... ...y los toros... ...pero también hay la J... ...para los ancianos... ...y las discomóviles... ...para los jóvenes. Pues es una ilusión... ...un orgullo... ...es que es todo... ...porque desde pequeña lo vivimos... ...y pues... ...no sé... ...es muy emocionante. Meses antes... ...el vestido... ...también tenemos que venir dos semanas antes... ...para los bonos... ...y también en fiestas... ...vendemos bingos... ...con la J de Aragón... ...que paséis felices fiestas... ...buenas noches... ...maellanas y maellanos... ...como cada año... ...es un placer reunirnos todos... ...para celebrar estos días. Son días de alegría... ...de... ...como he dicho en el discurso... ...de reencuentros... ...vienen la gente... ...que en su día emigraron de Maella... ...vuelven a su pueblo... ...porque tienen... ...aquí su casa... ...tienen sus amigos... ...sus familiares... ...y la verdad... ...maella en estos días... ...pues no estamos dos mil... ...estamos más de tres mil personas... ...con lo cual... ...es una alegría... ...encontrarnos todos... ...saludarnos... ...tomar cervezas... ...cenar con los amigos... ...bueno... ...son días de... ...de despreocuparnos... ...de todas las cosas... ...cotidianas de la vida... ...pues nosotros... ...yo creo que... ...tenemos que mirar al futuro... ...con optimismo... ...tenemos... ...un pueblo vivo... ...un pueblo que participa en todo... ...un pueblo que... ...se divierte... ...que trabaja... ...que... ...que lucha por su tierra... ...y somos... ...sobre todo... ...aragoneses y españoles. ¡Feliz Vierta a todos!